Y ahora pasamos a República Dominicana, allí una riña entre vecinos ha terminado con una mujer muerta apuñaladas. Aparentemente esa trifulca se inició con un problema de una tubería de agua. Laura de la Nuez tiene las imágenes de ese ataque y también más información. Esta pareja armada con un machete y un cuchillo atacó a su vecina de la planta inferior Paola Castillo. La madre de Paola con camiseta blanca intentó defender a la joven de los vecinos que estaban curiosos por un problema de suministro de agua. En medio de la trifulca Paola perdió el equilibrio y cayó al suelo. En ese momento el vecino le clavó un puñal. Ella llamó a su mamá y llamó a la prima mía para que viniera. Entonces el marido salió ahí con un machete y un cuchillo y un puñal y la atacó. Paola gritaba de dolor y aunque se puso de pie otras dos puñaladas acabaron con su vida en un barrio de Santo Domingo Norte. No fue un perro que mató ni una perra, fue la madre de mis hijos. Y yo como atento a su pai lo digo a boca llena, si la justicia no me hace justicia yo tendré que hacer justicia por mi propia mano. Los residentes del lugar aún están sorprendidos con lo sucedido. Dicen que eran viejas rencillas. Problema de vecino, disparate de agua, disparate de vainita de agua, eso era. Los testigos aseguran que la esposa del asesino fue la que inició la provocación. Ella hacía lo que ella quería con todo el mundo y se burlaba de la justicia. ¡De la justicia! Luego de permanecer ensangrentada, tirada en medio de la calle, los vecinos montaron el cuerpo de Paola en un vehículo para ser trasladada a un centro médico. Pero ya no habían esperanzas. El agresor se entregó a las autoridades mientras la esposa y los hijos, todos participantes en el acto, se encuentran prófugos. La familia y los vecinos de Paola exigen que se haga justicia. Regreso ahora contigo, Antonio. Gracias por esa información y a esta desgracia. Además se suma que esta joven asesinada deja a dos pequeños huérfanos. La familia y los vecinos de Paola exigen que se haga justicia.